Acabo de firmar el decreto de convocatoria de elecciones al Parlamento de Navarra y, conforme señala el texto del decreto, se convocan elecciones al Parlamento de Navarra el próximo día 28 de mayo. La campaña electoral de 15 días de duración comenzará a las 0 horas del día 12 de mayo y finalizará a las 0 horas del día 27 de mayo. La sesión constitutiva del nuevo Parlamento tendrá lugar el 16 de junio del 2023 a las 11 horas y, una vez que se publique mañana en el boletín oficial, entrará en vigor y, de manera oficial, daremos comienzo al tiempo electoral. Esta legislatura que cerramos ha sido una legislatura de intenso trabajo, de enorme aprendizaje y de demostración, una vez más, de cómo podemos afrontar situaciones complejas, inéditas incluso, lo digo sobre todo por la pandemia, con incertidumbres cuando las afrontamos desde el consenso y desde la unidad de acción. Hemos aprobado en el Parlamento 97 iniciativas legislativas provenientes del Gobierno, de ellas 38 se han aprobado por unanimidad, 31 de ellas se han aprobado sin votos en contra. Por eso, a pesar de que en ocasiones el ruido y la polarización es lo que la ciudadanía mayoritariamente percibe, queda claro que el diálogo y el acuerdo, el estar en la centralidad política, ha funcionado en beneficio de la ciudadanía navarra.